Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la Palabra de Dios. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día, tomado de San Juan capítulo 6 versículos del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberiades. No seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, en la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe. ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía lo que iba a hacer. Los panes de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo, decida la gente que se sienta en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias, los repartió a los que estaban sentados y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, Recoge los pedazos que han sobrado, que nada se desperdice. Lo recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de los cinco pares de cebada, que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decían, Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña en solo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Un hermoso evangelio nos presenta en la liturgia de este domingo. El Señor alimenta a más de cinco mil personas, sin contar las mujeres y los niños. Y varios son los personajes que intervienen en esta escena. Por supuesto, está nuestro Señor Jesús, Están los apóstoles, Está la multitud, Y dentro de la multitud, Aparece un muchacho. El muchacho de los panes y los peces, Quien pasa muy desapercibido, Pues apenas se le menciona. Pero su presencia y su generosidad, Fueron definitivas para que nuestro Señor, Obrara el milagro. Pensemos, hermanos, Que ese muchacho hubiera podido decir, No, 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 Yo necesito estos panes y estos peces, Por tanto, no se los puedo dar. Pero no, Ese muchacho, Fue generoso con lo poco que tenía. Y con esos pocos panes que eran, Que ni siquiera eran de trigo, Sino que eran de cebada. Y recordemos que el pan de cebada, Era el alimento de los pobres. Con esos panes de cebada, Jesús sacia, Alimenta a una multitud. ¡Qué hermoso! Aquel problema del hambre que se presentó aquel día, Fue resuelto gracias al corazón generoso de un muchacho. También hoy, Como aquella vez ante Jesús, Hay muchachos, Y hay muchachas. Algunos desafortunadamente están dedicados a una vida vacía, O están dedicados a hacer el mal a los demás. Otros, Están a punto de sucumbir víctimas de familias destruidas. Otros, Son víctimas de la sociedad de consumo, Que nos aparta de los ideales grandes y verdaderos. Otros, Son víctimas de una cultura marcada por el egoísmo, O por la codicia, O por la búsqueda del placer. Otros, Son víctimas de una estructura social, Amenazada por la mentira, La injusticia, Y la misma violencia. Pero la mayoría de nuestros muchachos, Gracias a Dios, Son muchachos que se esfuerzan, Por estudiar con responsabilidad, Por aportar unidad y alegría a sus hogares, Por trabajar honestamente, Por formarse para asumir el desafío que los espera. Por eso este es el tiempo en que ustedes, Pueden aportar sus pares y sus peces. Es decir, Ese es el tiempo en que pueden aportar sus talentos, Su tiempo, Su alegría, Su entusiasmo, Su vida que comienza, Para que el Señor hagan ustedes, Y a través de ustedes el milagro, De una nueva sociedad fundada, Sobre la verdad, La libertad, La justicia y la solidaridad. Hoy, Al igual que en el Evangelio, Vemos a una mochedumbre que tiene hambre. Tiene hambre de pan material, Es verdad, Pero tal vez, Y mucho más, Tiene hambre del pan espiritual. Hoy hay tanta pobreza, Tanta soledad, Tanto egoísmo, Y tanta miseria moral. Por lo tanto, Tengan conciencia, De todo lo que ustedes van en muchachos, Y de todo lo que ustedes pueden hacer por los demás. Tomen sus cinco pares y sus dos peces, Es decir, Tomen sus valores, Y esas posibilidades que Dios ha puesto en sus manos y en su corazón. Y como aquel joven del Evangelio, Entréguiselo al Señor resueltamente. No los guarden, No los escondan, De verdad, Que otros, Los necesitan. Que el Señor los bendiga a todos, En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo. Amén. Amén.